Jesús dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Se le da gloria a alguien o alcanza la gloria cuando ha tenido méritos o ha hecho una cosa grande. Si es boxeador cuando ha alcanzado el título mundial, si es pitcher cuando ha lanzado un juego perfecto, es decir, alcanzó la gloria o si es estudiante cuando ha alcanzado el título de su carrera o tiene un buen trabajo. El Hijo del Hombre ha sido glorificado, ha llegado al máximo y es que ha llegado a la cruz. Eso es la gloria, la glorificación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. La cruz, es decir, el máximo del amor donde ha podido dar su vida. Y hoy celebramos esa gloria de Dios que nos ha amado hasta el punto en la cruz de dar su vida por Dios y por nosotros, por amor. Y nos deja ese mandamiento nuevo, que nos amemos como Él nos ha amado en la cruz, los unos a los otros, como yo los he amado. Y en eso consiste precisamente lo nuevo, porque ya este mandamiento ya está desde el Antiguo Testamento, el amarse. Pero es nuevo, porque la novedad, porque es como Él nos ha amado, es decir, dar la vida, como Él la dio en la cruz. Amarnos hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y nos manda a eso el Señor hoy, a amar como Él nos ha amado, como Él ha dado su vida en la cruz por nosotros. No es fácil. En un mundo, en una sociedad donde hay personas con una maldad grandísima, grandísima, en un mundo, en una sociedad donde hay personas que cometen toda clase de injusticias, toda clase de maldad, de cárceles, de muerte, de cosas malas. Y el Señor nos invita a amar a nosotros. Me parece que Cristo, he glorificado por eso. He glorificado porque Él vivió en un mundo también de injusticias. En un mundo donde el Imperio Romano reprimía al pueblo. En un mundo donde lo llegan a crucificar a Él. Lo matan. Y estando precisamente en esa gran injusticia, de que Él siendo inocente, lo matan, lo crucifican, y en esa situación, Él no se pone rebelde. Él no se pone a la violencia. Sino que responde, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Decir, esa es la gloria. Y a eso nos invita el Señor a nosotros. En medio de un mundo lleno de injusticias, de maldad, nosotros estamos llamados a anunciar y a ser presente ese amor salvador de Dios. Porque aquí se nos muestra en la cruz la fuerza transformadora del amor de Dios. La resurrección es precisamente eso. El amor vence sobre el odio. El amor es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que la injusticia. El amor ha vencido. Al resucitar, Él demuestra que el amor ha vencido. Que la paz ha vencido a la guerra. Que el amor ha vencido a la injusticia, al pecado. en la cruz, en la cruz, Él ha dado muerte al pecado. Ha vencido Jesucristo resucitando. Ha vencido el amor. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Que nunca va a vencer el mal sobre el amor. El mal sobre el bien. Sino que el amor siempre va a vencer. El amor siempre va a triunfar. Y por eso nos invita a nosotros a ser testigos de ese amor y a ser portadores de ese amor de Cristo resucitado en nuestras vidas para que no venza el mal, la injusticia en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu sociedad. Es una misión pues muy bonita, muy transformadora, muy importante, sobre todo en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, que quiere reinar la injusticia, el mal, la maldad, el pecado, la violencia. Nosotros estamos llamados a vivir este Evangelio, este mandamiento nuevo de implantar el amor de Jesucristo, el amor de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. En medio de este mundo pues lleno de injusticia, de maldad, de pecado, estamos llamados a ser testigos de la resurrección, a ser testigos de que Cristo ha vencido, que el amor ha vencido, a amarnos con este mandamiento nuevo, amar como Cristo, amarse los unos a los otros. Y ese va a ser el distintivo, en eso reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo vamos a reconocer a un cristiano auténtico si ama de verdad, no de mentira? Si da la vida como Jesucristo, el amor produce vida, el odio produce muerte. y en que vamos a reconocer que alguien es auténtico, que su amor es auténtico, en que produce vida, en que produce paz, en que produce la vida para la comunidad. Que el Señor nos ayude a que nos reconozcan todos como sus discípulos, porque llevamos el distintivo del amor en nuestras vidas, ese amor de Dios, ese amor que implanta la vida, que implanta la justicia, que implanta la paz, porque vence el mal, es la luz, el amor es esta luz de Cristo resucitado, que hace desaparecer las tinieblas, la oscuridad del pecado. Es ese amor que brilla como una luz potente en medio de la oscuridad, del pecado, de la injusticia, de la maldad, que hace desaparecer, el amor verdadero hace desaparecer la maldad, la injusticia, el pecado, la muerte, porque aparece como una luz brillante en medio de este mundo. Y a eso estamos llamados nosotros, a eso nos llama el Señor algo serio, algo importante, algo difícil, pero en Cristo lo podemos. Si amamos a Dios y amamos a Cristo y tenemos ese amor de Dios, podemos servir a los demás. Dicen que Madre Teresa de Calcuta dejó bien claro Santa Teresa de Calcuta a quien era su amor y le dijeron ¿Por qué ama usted tanto a los pobres? y dice yo no amo a los pobres respondió ella yo amo a Jesucristo y como amo tanto a Jesucristo y como Jesucristo esté en los pobres yo sirvo a los pobres pero mi amor es a Jesucristo estoy enamorada de Jesucristo y lo amo a Él muchísimo pero ese amor a Jesucristo cuando es verdadero nos lleva a amar a Dios con todo el corazón con todo el alma con todo el ser y amar a los demás ayudarle a los demás ayudar al más débil al más enfermo al más anciano al otro pero cuando no hay amor verdadero no se ama ni a Dios ni se ama al prójimo pero el centro es el amor a Dios esta luz y esta luz nos hace serviciales servidores nos hace amorosos con los demás nos hace a nosotros realmente que podemos dar la vida por los demás como Santa Teresa de Calcuta ya daba la vida por los pobres pero porque amaba a Jesucristo yo amo a Jesucristo y sirvo a Jesucristo y por eso era capaz de dar la vida por los demás que Cristo nos llene de su amor para que podamos transformar nuestra vida nuestra familia nuestra comunidad y que nos libere del odio nos libere de la violencia nos libere de la injusticia y aparezca este amor como esta luz vencedor del pecado y de la muerte de la injusticia y del mal en nuestras vidas en nuestra familia y en nuestras comunidades que este evangelio tan importante para los días de hoy para los tiempos que vivimos nos ayude nos dé fortaleza y nos dé ese ánimo para seguir viviendo en el amor a Dios para transformar la vida el amor transforma yo siempre les he contado la vida de los niños en un hospital en Boston que los encerraron en una incubadora le daban los alimentos las medicinas las vacunas todo el clima pero nadie les hablaba nadie los chineaba no les daban amor comenzaron a afligirse y se morían apenas los sacaron los comenzaron a chinear a cantarle a hablarle a darles amor comenzaron a vivir a revivir que el amor da vida el odio da muerte que tengamos amor siempre en nosotros el amor a Dios para que podamos servir y amar a los demás y dar vida por eso Jesucristo vino como siempre amó Él es el amor vino a dar vida y vida en abundancia que tengamos esa vida de Dios en nosotros y transformemos la muerte en vida la violencia en verdadera paz la injusticia en verdadero amor